Tengo un sueño a menudo. Te oigo gritar. Cuando me despierto, sigues asustado. No me atrevo a moverme. No vivo. A que lo que haga es un desastre. No me lo puedo creer, las ganas que ahora tengo de dejar de ser. Me decía que veía los defectos en mi piel, conversando con nadie otra vez. Respiro como puedo y sé, que la fe mueve la montaña. Pero nadie ha visto nunca detrás de, ahora sabes por qué no la mueven. No, no hace poeta nadie. Y yo, dedico la constancia al váter. No, me hice este poeta y aire. Maletas para mí, amor al arte. Tengo un polo más que opuestos. Apuesto pero no un ejemplo que se adapte a mí. Estoy viviendo la verdad que no me gusta, pero lo hago por amor al arte, a mi madre. No hay que tomar. No quisiera entrometerme en mí. No quisiera entrometerme en mí. No quisiera entrometerme en mí. Curvar el horizonte y montarlo por piezas, hablar con Dios y llamarlo de tú, porque adoro el humano que enseña. Solo quiero alas, amor y maneras, pasión y lujuria, locura y sexo sin causa, miradas de lobo, palmadas de ramas, poemas de lobo, obsesiones y drama. Mientras no elijas, todo sigue siendo así. 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 Mientras no elijas, todo sigue siendo así.